...en lo que hemos creído, gloria del Señor. Muchas veces a causa del dolor, de la prueba, de sufrimiento, gloria del Señor, llegan momentos que decimos yo no voy a seguir en esto, gloria del Señor, yo no voy a seguir confiando, yo no voy a seguir hacia adelante sin ver a todo lo que me está pasando, gloria del Señor, y comenzamos nosotros, gloria del Señor, a dejar de ser constante, gloria del Señor, en nuestro camino, en nuestra vida, gloria del Señor, aleluya, y comenzamos a menguar, gloria del Señor, y a decir yo no voy a seguir más hacia adelante, gloria del Señor, si Jesucristo escribió esto aquí, gloria del Señor, quiere decir que quizás habían personas, gloria del Señor, que a causa de ver todas estas cosas que iban a acontecer en el mundo, gloria del Señor, se iban a detener y le iban a llegar hasta el final, gloria del Señor, aleluya, pero Jesucristo le escribió, ¿verdad? gloria del Señor, nos dejó esta palabra, gloria del Señor, para que nosotros, no importando lo que venga a nuestra vida, nos mantengamos firmes hasta el fin, gloria del Señor, nos mantengamos, gloria del Señor, así sea como yo digo, jastrándolos bien, gloria del Señor, así sea difícil, gloria del Señor, hay que seguir para adelante, hacia adelante, gloria del Señor, y no dejar de perseverar, gloria del Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo, gloria del Señor, que tú y yo, gloria del Señor, dejemos de creer en Dios, que tú y yo dejemos, gloria del Señor, de confiar en Dios, gloria del Señor, gloria del Señor, gloria del Señor, levantan muchas veces las pruebas, gloria del Señor, las dificultades, el problema, gloria del Señor, se levantan, pero es para eso, gloria del Señor, porque el enemigo no quiere que tú y yo sigamos creyendo en Dios, gloria del Señor, el enemigo lo que quiere es que nos detengamos y que no lleguemos hasta el final, porque Él sabe, gloria del Señor, que cuando nosotros perseveramos y llegamos hasta el final, tendremos una gran recompensa, gloria del Señor, que es ese cielo y esa corona de vida, gloria del Señor, que nos espera de arriba, los que perseveren hasta el fin, gloria del Señor, aleluya, así que tenemos que seguir hacia adelante, gloria del Señor, no importando lo que venga a nuestra vida, que llegue el cansancio, llega, gloria del Señor, a mí me ha llegado, gloria del Señor, a mí me ha llegado el momento de no decir, gloria del Señor, yo no puedo seguir en esto, gloria del Señor, esto está difícil, gloria del Señor, pero así sea, gastando el pie, gloria del Señor, yo tengo que seguir llegando, gloria del Señor, tengo que seguir caminando, tengo que seguir perseverando y creyendo en esta palabra que Dios nos ha dejado, gloria del Señor, en esta palabra que nos dice, gloria del Señor, que no importando, gloria del Señor, lo que estemos pasando, Dios está con nosotros, que no importando lo más difícil sea la prueba y la batalla que nosotros tenemos, gloria del Señor, como cristianos, gloria del Señor, que obada peleará por nosotros, gloria del Señor, seguir creyendo, gloria del Señor, que aunque pasen por las aguas, por el río, por el fuego de la prueba, gloria del Señor, Dios ha prometido estar contigo ahí, gloria del Señor, seguir creyendo que, gloria del Señor, ninguna alma forjada, que se levante en contra de nosotros prosperará, dice la palabra del Señor, pero tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando en aquel que nos llamó, gloria del Señor, en aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, gloria del Señor, aleluya, tenemos que seguir, gloria del Señor, aleluya, hacia adelante, luchando en esta batalla, gloria del Señor, la batalla es fuerte, cada día se va a poner peor, gloria del Señor, cada día sentimos los estragos de las nuevas, gloria del Señor, cada día sentimos que, yo digo, Dios mío, Señor, que difícil, se está haciendo esta batalla espiritual, gloria del Señor, pero se hace más difícil porque ya Cristo viene, gloria del Señor, y el enemigo se va a levantar con todo lo que tiene, gloria del Señor, para hacernos detener en el camino, gloria del Señor, sabiendo el enemigo que le queda poco tiempo, gloria del Señor, por eso es que la batalla que tú y yo estamos teniendo, gloria del Señor, se está haciendo difícil, gloria del Señor, se está haciendo feces tan, tan, y tan dura y tan dolorosa, gloria del Señor, pero hay que seguir, hermano, gloria del Señor, hay que seguir luchando, hay que seguir perseverando, hay que ser constante, gloria del Señor, aleluya, y seguir para adelante, gloria del Señor, aleluya, de que nos cansamos, vuelvo y repito, yo también descanso, gloria del Señor, aleluya, de que a veces yo digo, Dios mío, Señor, siento que como que no está, gloria del Señor, siento que estoy sola, gloria del Señor, siento que esta prueba la estoy pasando y no termina, gloria del Señor, a mí también me ha llegado ese momento, somos humanos, gloria del Señor, y las pruebas en nuestra área humana nos duelen, gloria del Señor, pero yo siempre digo, gloria del Señor, estamos en una batalla, y no podemos, gloria del Señor, estar siempre, siempre seguro de que como Dios está con nosotros, el enemigo no nos puede vivir en esta batalla, en esta batalla nosotros, ¿verdad?, le damos cantazo al enemigo, pero siempre, ¿verdad?, va a haber uno que otro cantacito que nos toque a nosotros, pero Dios está a nuestro lado para consolarnos, gloria del Señor, y por eso es que debemos de seguir hacia adelante, porque no estamos solos y Dios está con nosotros de nuestro lado, gloria del Señor, y si Él está ahí, gloria del Señor, no hay por qué temer y no hay por qué detenerse en este caminar, gloria del Señor, así que gloria del Señor, sigamos hacia adelante, gloria del Señor, no dejando de perseverar en lo que hemos creído, nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fe, gloria del Señor, ¿verdad?, si desde el principio siempre hemos creído, Dios mío, yo confío en ti, y yo sé que tú estás conmigo, gloria del Señor, cuando llegue la prueba, sigamos confinando, gloria del Señor, aunque el enemigo no quiera hacer ver lo contrario, sigamos hacia adelante, perseverando, gloria del Señor, que al final seremos salvos y tendremos una linda recompensa, gloria del Señor, que es esa corona que nos espera allá en el cielo, y ese cielo maravilloso, gloria del Señor, y esas moradas que Jesucristo va a preparar para ti y para mí, gloria del Señor, así que dice, más el que persevere hasta el fin, entonces este será salvo, gloria del Señor, así que hermano, gloria del Señor, para adelante, al cielo, gloria del Señor, como ese papo sin culpita, gloria del Señor, que ya pronto nos vamos de aquí, gloria del Señor, y aunque sea un poquitito más que tengamos que aguantar, gloria del Señor, y resistir a esta prueba y a esta batalla, gloria del Señor, resistámoslo, porque ya nuestra recompensa, que era de camino, gloria del Señor, ya está ahí, a punto de nada, y todo llorar, todo sufrimiento, todo dolor, toda tribulación, persecución, todo se acabará en nuestra vida, y todo será gozo, paz, alegría, gloria del Señor, con nuestro amado Señor, y sufrir. Hasta aquí mi parte, que siempre perdí, y en la gloria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!